Música Estos panquecitos vienen siendo bastante ricos en proteína ya que contienen bastante huevo y jamón Los ingredientes que voy a estar usando es apio, hongos, creo que tienen otro nombre no lo recuerdo Un chile serrano, espinacas, jamón, obviamente los huevos Y sal y pimienta al gusto, estos moldecitos y los papelitos para hacer los cupcakes Obviamente mi cuchillo y la tabla para picar Música Ahora voy a picar muy bien todos los ingredientes Es tu decisión si los quieres hacer más grandes, más chiquitos Tú decides, es tu gusto Yo los dejé como medios medianos, no están tan chiquitos pero no están tan grandotes Música El jamón como que si me quedó un poco más chiquito Yo nada más usé tres rebanadas Música Con estos ingredientes y me ajustó para hacer alrededor de ocho panquecitos nada más Para que se den una idea más o menos Y aclarando que usé las claras y las llamas Ahora voy a picar todo muy bien También los hongos, estos son como que más difíciles de picar Porque están como todos separados Música También piqué las espinacas Y voy a revolverlo todo Como una buena mexicana tuve que agregarle un chile serrano Voy a prender mi horno y lo voy a precalentar por cinco minutos a 430 grados Fahrenheit Ahora voy a revolver todo Como les digo, pueden quitarle la yema o dejarla Yo si se la dejé Música Ahora si lo bates muy muy bien Y ahora si pongo los papelitos a mis moldecitos estos desechable Puse papelitos de más, me sobraron les aclaro Y casi puse como alrededor de dos cucharas más o menos Por panquecito Pero les digo, pueden llenarlo, dejarlo llenecito Porque no se les va a tirar Se va a esponjar el huevo durante, cuando está cociéndose en el horno Pero no se va a tirar Se esponja y después regresa a un tamaño más chiquito todavía de como los dejamos Ya que esté casi en el 15 minutos para cocinar Es cuando los voy a meter Y más o menos eso los voy a dejar dentro, 15 minutos Estos hornos son muy prácticos Ya que no gastan tanta luz Son más pequeños y no tienes que calentar A prender toda la estufota Como les digo, ahí se están esponjando Y listo, yo les puse un poquitín de queso solamente para adornar Y están deliciosos Se los recomiendo Música Música Música